Hola gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biodiversity Apprentice. Amigos, uno de los videos más solicitados en mi canal es que les haga recomendaciones o sugerencias de libros de divulgación científica o que tengan que ver con algún campo de la ciencia para que ustedes puedan explorar un poco más este mundo y acercarse más a él y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Mi amigo Santiago de Biología Sin Censura y yo pues hemos preparado estos videos, que son dos videos, uno en mi canal y otro en el suyo, con una serie de recomendaciones que esperemos que les gusten. Y el primer libro que les voy a recomendar es The Selfish Gene o El Gen Egoísta de Richard Donkeys, es este libro que está aquí. Este es un libro bastante popular que habla sobre la teoría de la evolución, pero desde un punto de vista de los genes. También se explican fenómenos dentro de la selección natural y Richard Donkeys introduce este término de meme, que es bastante interesante y estoy muy segura de que les va a encantar. Otro libro es Letters to a Young Scientist de Edward O. Wilson, que su traducción en español sería Cartas a un Joven Científico, es este libro. Y pues en este libro Edward O. Wilson reflexiona cómo ha sido su trayectoria para convertirse en científico desde sus inicios como Boy Scouts, que era pues amante de las hormigas y de las mariposas, hablando de sus éxitos, sus fracasos, además de sus motivaciones para convertirse en biólogo. Y creo que es un libro que pues a muchos de ustedes les serviría bastante y se los recomiendo ampliamente. Además de que en este libro pues Edward hace una reflexión de por qué es ese amor a la ciencia y honestamente vayan y lean este libro, es buenísimo. No, lloré. Y de hecho tengo un video que es de los primeros que hice, hablando sobre este libro un poco más a fondo, pero una muy buena recomendación. Otro libro que me gusta bastante es Guns, Germs and Steel de Jared Diamond o La Atracción en Español que es Armas, Gérmenes y Acero. Y este libro pues narra de por qué las sociedades europeas y aseáticas dominan en el mundo y por qué otros pueblos después de haber abandonado pues esta dominación colonial todavía están rezagados en riqueza y poder. Además habla sobre las características geográficas, climáticas y ambientales que pues favorecieron el desarrollo temprano de sociedades agrícolas y éstas llevaron al desarrollo de estos poderosos y organizados sociedades pues a dominar a otras. Tiene que ver mucho con evolución genética y está muy muy interesante para que vayan y lo chequen también. Hola, soy Santi del canal Biología Sin Censura y las lecturas que nos ha mostrado hasta el momento Sofía son bastante interesantes. ¿Pero qué tal si leemos algo un poco más relajado? Seguro si leemos algo sobre plantas estaremos un poco más tranquilos. ¿O no? ¿Alguna vez estás detenido a pensar el papel que juegan las plantas en nuestras vidas? Seguramente su importancia como fuente de alimentos es una de las primeras cosas que llegarán a tu mente. ¿Pero y qué pasaría si pensamos por un momento distinto? ¿Qué pensarías si alguien llegara a decirte que las plantas domesticaron al hombre? ¿Qué qué? Esta es la interesante visión que el periodista Michael Pollan nos trae en su libro The Botany of Disabee o La Botánica del Deseo. A través de este libro veremos el mundo, como dice Pollan, desde la perspectiva de una planta. Y es que la forma en que interactuamos con las plantas han determinado muchísimas cosas, desde nuestros hábitos de consumo y nuestros gustos, hasta nuestras economías. Y en este libro veremos que esto es particularmente cierto, dada la interacción que el hombre ha tenido con la papa, los tulipanes, las manzanas y el cannabis. Y para hablarte del siguiente libro, debo preguntarte, ¿te gustan las novelas policiacas? Si ese es el caso, este es un libro que no querrás dejar de leer, pues sus páginas están repletas de asesinos y de cómo los investigadores han llegado a entender su modus operandi. El libro del que te hablo fue escrito por David Quammen, escritor de ciencia y explorador, quien nos trajo en el 2012 este increíble libro, en ocasiones aterrador y en otras entretenido, titulado Spill Over, Animal Infections and the Next Human Pandemic. Y cuando te digo que este libro está repleto de asesinos, hablo en serio, pues Quammen nos habla sobre asesinos como el SARS, el Ébola, el VIH y muchos otros. Iremos en un viaje a través del mundo, pasando por lugares como el sur de China, África Central e incluso Australia, entendiendo la historia de cómo diversas enfermedades han pasado desde los animales hacia los humanos y de los científicos que día a día trabajan por combatirlas. Además el libro nos deja una interesante reflexión, ¿cuál va a ser la siguiente gran infección? A través de nueve capítulos, Quammen te ayudará a tener una visión global sobre las enfermedades que han sido de gran importancia para el ser humano, realmente te lo recomiendo muchísimo, es un libro que vale la pena leer y que estoy seguro que una vez tengas entre tus manos, no vas a querer soltar. Y esto sería todo por este video, espero que les hayan gustado estas recomendaciones de libros. La segunda parte de este video está en el canal de Santi de Biología sin Censura, para que vayan y chequen su canal y se suscriban también a él y pues vean estas 10 recomendaciones de libros de ciencia y de biología. Así que no se olviden de visitar TheViolisaPrinches.com, seguirme en mis diferentes redes sociales, seguir a Santiago y yo los veo en el siguiente video. Bye!